Para estas elecciones, luego de haber instalado la mesa de sufragio y de estar listos para el día más importante de un proceso electoral, en esta elección, el horario extendido de votación será de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y la votación será diferenciada en dos etapas, por número de cédula de identidad. Primera etapa, personas cuyos números de cédula de identidad terminen de 0 a 4, de 8 de la mañana hasta las 12 con 30, y segunda etapa, personas cuyos números de cédula de identidad terminen de 5 a 9, de 12 y 30, a 17 horas. La distribución de los votantes según el último dígito de la cédula de identidad no impedirá la atención de casos de votantes que no se presenten en el turno correspondiente. A las 8 en punto se dará inicio a la votación. Con el anuncio en voz alta del presidente de mesa, se inicia la votación. Para que todos los ciudadanos presentes en el recinto electoral sepan que esa mesa está aperturada. Organizarán la fila de electores cumpliendo el distanciamiento físico entre ellos. Uno de los jurados o guías electorales rociará alcohol en las manos de los electores para su desinfección antes de presentarse en la mesa de sufragio. El elector presentará y mostrará anverso y reverso de su cédula de identidad al secretario de la mesa de sufragio. El secretario verificará la pertenencia de la cédula de identidad y compararán los datos del mismo con los de la lista de habilitados. El secretario señalará en la lista de habilitados dónde debe firmar el elector. Posteriormente, el presidente entregará la papeleta de sufragio al elector, mostrando que la misma no tiene ninguna marca, sosteniéndola de los extremos superiores. Luego, el votante pasará al recinto reservado a emitir su voto de forma secreta. Después de hacer su elección personal, saliendo del recinto reservado, depositará la papeleta de sufragio en el ánfora sin tocar la misma. Y luego, el presidente colocará el certificado de sufragio sobre la mesa para que el elector lo recoja. Luego que todos los habilitados en la mesa de sufragio hayan emitido su voto, o después de las nueve horas de funcionamiento de la mesa, el presidente en voz alta dirá, se cierra la votación, terminando así el tiempo de la votación. Órgano electoral plurinacional. Elecciones transparentes y seguras.